Hola que tal amigos, estoy con el grupo Papiro Plástica y ellos son Roger Crayolas, Isaac Nuevo Tono, soy Lalo Rivera, yo soy Mariano Bitt Bien, y estamos aquí desde el Auditorio Nacional en un evento muy, con mucha cosa de libros Y yo les tengo unas cuantas preguntas, porque es una entrevista ¿Por qué el nombre de Papiro Plástica? Bueno, un poco como por la ocasión de la plástica en papel Que nos gusta, y por eso Papiro Plástica, ¿no? Plástica en papel Y por eso el nombre, aunque el nombre completo del grupo es Papiro Plástica La banda del club de dibujeros y musicantes del Sargento Rascatripas Genial, ¿y por qué escribir canciones sobre personajes históricos, pintores? Cosas más relativas como a la historia Sí, pues es dejarle un... al menos crearles la curiosidad a los niños de que conozcan a los personajes famosos A la artesanía mexicana, hechos históricos Para, aparte de dejarles una enseñanza, ¿no? Al menos a los niños de... que también hay música con contenido importante Este... que se les puede dejar... este... pues mucha teoría de Frida Kahlo, Diego Rivera Muchos niños no conocen el árbol de la vida, por ejemplo Este... y con las canciones, muchos niños... al menos les creamos la curiosidad por... por saber de dónde es, ¿no? Y es una artesanía mexicana Igual las tradiciones mexicanas, Día de Muertos Este... escritores también, Julio Verne, Principito Pero... de todo tenemos para precisamente dejarles un poquito... este... marcado Ok... y ¿por qué utilizan recursos visuales en sus conciertos? Pues lo que pasa que es para... es un mensaje para niños Trabajos para niños Y de alguna manera es... es el modo de atraer también su atención Aparte de... de las canciones, de la música, de los personajes Es parte de también de llamar la atención de los chavitos Y ilustrarles un poquito de lo que estamos hablando Y de los personajes que estamos hablando O no... esperen, déjenme ver la otra pregunta Y ¿cuál fue la inspiración para crear esta banda? Pues creo que esa pregunta la puede responder mejor Roger Bueno, la inspiración para este grupo Fue... Pues... no sé si la necesidad O el gusto De difundir la vida y obra De los personajes que nos han dejado Algo muy importante a la humanidad Como Da Vinci Como Van Gogh Como Galileo Galilei Newton Son como... puede ser como homenajes En canciones A la vida y obra de estos grandes que han hecho Una... han dejado una gran obra Para todos los que ahora vivimos Obras que podemos hablar de cinco siglos De cuatro siglos ¿No? De muchísimo tiempo Y que siguen... siguen vigentes Entonces... Fue como este gusto Primero la admiración por estos personajes Admiramos mucho a pintores A escultores A inventores A físicos Matemáticos Y creemos que una forma de hablar a los niños De estos personajes Es a través de canciones Y la verdad que... Pues ha resultado muy satisfactorio Ver que estos mensajes en canciones A los niños muy chiquititos se les queda Y chavitos de dos años O de tres años A partir de una canción Nos dicen que les gustan los girasoles De Diego Rivera O que les gusta la noche estrellada De Van Gogh Entonces son chavitos que... Que se les queda... Este... Impregnado Esa... Que existió alguien Que pintó la noche estrellada O que pintó girasoles O que pintó murales Entonces por eso Por eso... Por eso fue que... Decidimos hacer canciones Ya después Con el paso del tiempo Las canciones conformaron una agrupación Y este... Y pues hasta ahora hemos sido Esa fortuna De estar Rock and rollando En diferentes Lugares Y hablando De a los chavitos De personajes Ilustres De hechos históricos Y también de tradiciones mexicanas Ok Eso fue todo Gracias Y nos vemos En la próxima ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!